La Iglesia Menonita de la Comunidad del Nance se extiende hacia el área urbana del municipio de Olanchito, con una nueva sede en la Colonia Miranda Quesada con la que buscan captar y ganar todas las almas de este sector para el Señor Jesucristo. Tenemos seis meses de estar trabajando con un pequeño grupo acá, en este municipio, y expandiéndonos más a través de la misión que el Señor nos ha encomendado. Este nuevo grupo que usted nos dice han estado reuniéndose en Vivienda Pator, sin embargo ya surge la necesidad de ampliarse, ahora ya tienen un local donde van a estar ubicados, nos gustaría que nos dé información sobre la dirección donde van a estar ubicados, para que la población que tenga ese deseo de buscar a Dios y quiera congregarse con ustedes, sepa y los pueda visitar. Es correcto, este local nos ha prestado el profesor Ismar Marel, él nos ha prestado este local acá donde lo tenemos, y por un espacio de seis meses a un año, prestado. Por los momentos aquí vamos a estar haciendo los servicios en esta Colonia de la Miranda Quesada. ¿Cuál es el propósito, Pastor, que ustedes como iglesia se han propuesto de abrir esta nueva sede acá en el municipio de Olanchito? Un propósito grande, expander la iglesia, este grupo pertenece a la iglesia menonita del Nance, y es la misión a la cual el Señor nos ha enviado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, entonces nos queremos hacer presentes como iglesia menonita en este casco urbano, con la ayuda de Dios. ¿Y qué fundamenta la iglesia menonita su doctrina? En una doctrina sana, en una doctrina de misericordia, de amor y de bondad para aquel que más necesita. Pues mire, en primer lugar yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios los ha permitido, ¿verdad? Poder llevar esta palabra del Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? Estamos muy agradecidos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que estamos con muchos hermanos también, estamos con la cobertura, ¿verdad? El pastor Nelson Escobar. Estamos, ¿verdad? Apoyados por él también, en el cual es coordinador, ¿verdad? Del sector, y también los hermanos líderes que están aquí, Mano Benicio, que él es encargado, estamos encargados nosotros dos, y también los hermanos que nos andan apoyando, pues estamos bien contentos por eso. Y también les invitamos, ¿verdad? Por este medio, gracias a ustedes, ¿verdad? Por estar aquí. Los medios de comunicación están presentes con nosotros, ¿verdad? Para poder lograr este espacio, y poderle decir a los vecinos que nos van a ver, ¿verdad? O los están viendo, ¿verdad? Que se acerquen, que aquí es una doctrina sana, tal como lo explicó el pastor, de mucho amor, ¿verdad? Llevan amor por las almas, más que todo. Y así, mis amados hermanos, muy contentos. Le damos gracias al Rey de Reyes, porque él nos da la vida, Él nos da la salud, la fuerza para poder avanzar en esta vida espiritual. Y agradecidos con el profesor Marel, que nos ha prestado este local, para poder nosotros, de ver, nos sentimos muy contentos para poder avanzar en la obra. Como estaba, como decía el pastor Enil, como decía el pastor Nelson Escobar, aquí el único propósito es de servirle a Dios, y invitar las almas que se reúnan para que, para buscar la salvación. Una zona estratégica, hermano, donde podrán ustedes ponerse a disposición de sectores como la Gran Comisión, Colonia La Pega, la Sinaí, la Mauro González, la Betania, la Miranda Quesada, y también el Triángulo, que podrán asistir a esta iglesia y escuchar palabra de Dios. Sí, esa es la misión de nosotros, y tenemos esa fe en Dios que todos los hermanos que conocen de la palabra y los que no, pues de igual manera, aquí vamos a estar en este local, aquí nos vamos a estar reuniendo, como dijo el pastor Enil, de un horario de 5 a 6 y media, y seguidamente ya los días ya están establecidos. Para Olanchito TV, Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.